Un apagón digital para tener más sexo. Y el estudio que afirma eso, está en una nota que se titula ¿Netflix mata cama? ¿Las redes sociales matan la intimidad? ¿Netflix mata la cama? ¿Qué? Malos pensamientos presenta Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Es malo eso? Olvidar. Puta, se me pasa. Recordar. ¿Qué haces, papá? Amar. Te amo. Odiar. Hijo de puta. Sí. Sí. No. No. Afuera. Adentro. Estoy embarazada. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una. Tenés que elegir ahora. Los estadounidenses practican sexo en la actualidad casi diez veces menos que a finales del siglo XX. ¿Saben por qué? Dice la profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de San Diego. ¿Por qué? A las diez de la noche ahora hay muchas más cosas que hacer en casa. ¿Cómo? El estudio concluye que los matrimonios, de forma generalizada, tienen cada vez menos sexo y que si no se tiene pareja estable, la frecuencia de media tampoco mejora de forma significativa. Incluso empeora. Dos opciones. Netflix matacama. Y hace mucho que... Recomiendo un día la semana de apagón digital. ¿Cómo? De dieta tecnológica, móviles apagados sin tabletas. Porque en la actualidad, la sexualidad es solo un input más. Antes no. ¿Qué? 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 Tenemos tantas ventanas abiertas al mundo que nos dan tantos beneficios como el sexo. Netflix le gana a la sexualidad. Y por casa, ¿cómo andamos? ¡Netflix! ¡Los opciones! ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Netflix está matando la sexualidad? Al 2402-1019. ¿Estás dejando muchas cosas por Netflix? ¿Por una serie? ¿Por seguir una serie? ¿Por comerte una temporada? Al 2402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. El apagón digital. ¿Netflix mata cama? Me gusta esa pregunta. Dos opciones. 2402-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Floppy, Peti, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Floppy? Viniendo del dentista y esperando para estacionarme antes que me multen por hablar por teléfono amaneciendo. Bueno, bueno, estacioná, por favor, porque no queremos generar ningún inconveniente. Ni económico, ni de riesgo para tu salud. No, no, no. Me matan si no. Floppy, vení del dentista. ¿Qué te hicieron? Vengo del dentista. Yo soy la pesada que todos los años le hacen una pistotomía en la boca. Cada vez que te mando un mensaje te digo recién me operaron. Todo mal. Pero bueno. ¿Vas tenés dentista hoy? Ya fue, señora. Ya fui, ya fui. ¿Cuándo? Recién salí. ¿Cuándo hoy? ¿Ahora? Recién. Ahora, hace una hora que salí. ¿Dónde estás? Ahora está en el auto. ¿Dónde estás? En el auto, mi amor. Ya voy para casa. No entiendo. Que está en el auto y yo para la casa. Estamos comiendo. Bueno, buen provecho. Que te caiga bien. Floppy, ¿cuánto tiempo estuviste con la boca abierta? Dos horas. Mirá que... ¡Ay, la polla! Felicidades. Bien, bien. ¿Viste cómo hacés? ¿Te anestesiaron? No. No, bien. ¿Qué? No te durmí... Aunque se parezca mentira. ¿No te durmieron la zona? No. ¿Por qué? ¿Netflix mata la cama, Floppy? No, la verdad que no, Peti. Yo, para mí, eso va en la relación de cada pareja. Bueno, pero hoy día no podemos negar cómo Netflix se ha metido en nuestras vidas. Bueno, pero vos... Y uno se enferma con las series y las temporadas. Bueno, pero las series las podés ver las veces que quieras. No es como el cable que la ves y después la tenés que esperar una semana para volver a verla y no sabés en qué canal sale. Bueno, pero es adictivo. Está bien lo que decís vos. Claro. ¿Es adictivo terminar una serie, un episodio y arrancás con otro? Yo pienso que no. Mirá, yo soy la pesada que hace seis años se decía. Soy la mamá de los seis nenes. Tengo tiempo para todo, Peti. Floppy, acaba de caer un mensaje que dice... Estoy de acuerdo con eso que dice la nota. Él mira series y cuando me busca ya estoy dormida. Ah, no, no, no. No, no. Al revés. Yo no lo dejo mirar la serie porque cuando él empezó a mirar la serie yo empiezo a buscar mi parte buena. Entonces ya la tele se apagó. No te puedo creer que sos bujona. Y puede más mi instinto de mujer que la película, Peti. Digo, creo que va en cada uno. Más que la podés ver cuando se te antoje, obvio. ¿Sos de empezar a provocarlo cuando el tipo está colgado mirando un episodio? Tal cual. Y cuando está con el celular también. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Y bueno, cada uno... Por eso te pregunto, Floppy. Se da sus mañas, ¿no? Bueno, opciones, opciones. Opción uno, lo tocas. Opción dos, lo besás. Opción tres, lo sacudís. La uno y la dos. ¿Juntas? Obvio. Dos opciones. Está bien. Está bien, así nunca falla la relación. Peti, yo voy para adelante. A mí ni Netflix ni nadie me para. Vamos todavía. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo andás? Fernando, te llamo de vuelta de Colina, que se me había cortado. ¿Hola? Sí, Fernando. Tenés Netflix. No, mirá, en mi celular no tengo nada. Ni Facebook ni nada. Yo soy a la antigua, ¿viste? Yo hice el curso de dibujo publicitario en la misma escuela que hiciste vos, en la Pedro Figari. Soy del 60, así que soy medio viejito. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, estoy rezando a los santos. Sí, Fernando. No, es porque... Escuchame, quería decir esto, que la computación y la tanta tecnología matan las relaciones humanas, ya desde hablar, querés hablar con alguien, están mandando mensajes de teto y no te prestan atención. Cuanto más las relaciones íntimas, ¿viste? Entonces, volvamos un poco a las raíces. ¿En tu caso las redes sociales están matando la sexualidad de tu pareja? Eh, no, no porque, este... Yo le tiro el teléfono a mi señora, a la flauta, ¿viste? Y le digo, bueno... ¿Cómo? Sí o sí o no, no sé, viste. Pero, eh, a veces... Sí, la verdad que jode, viste. Dos opciones. No, no me quedó claro si jode la mujer, si jode el teléfono. Betty, lo preocupante es que en pleno siglo XXI, el abre fácil de las galletitas sigue funcionando para el Tujes. Tienes razón, cambiamos la propuesta. Volvamos al abre fácil de las galletitas. Tenemos Netflix, miramos las mismas series y ¿sabés la cantidad de veces que pausamos para estar juntos, dice Nati? No, momento. El episodio se ve completo. Sí. No se corta. La serie, ¿vas a ver un episodio? Se ve el episodio. Se termina, vemos. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Laura Petty. ¿Cómo estás, Laurita? Bien, ¿y vos? Bien, ¿qué serie está siguiendo Netflix? Ahora, de momento ninguna, estaba mirando Switch, pero se puso muy demasiado predecible y como que tal, la corté para no enroscarme. Me miré toda Grey's Anatomy, todas las temporadas. Un día, ¿sabés que tendríamos que hacer una propuesta? Sí. Recomendar temporadas que fracasaron, porque cuando arranca una temporada, la primera, y es un golazo, es muy difícil que la temporada 2 funcione tan bien como la primera. Bueno, es como las películas que hacen sagas, o sea, como las primeras partes nunca, no se repite, eso es así, funciona en todo lo que es la televisión y la televisión. Laura, ¿y hoy no estás siguiendo ninguna serie? No, no, no. ¿Volviste al sexo entonces? No, el sexo nunca lo dejé, es que eso es lo más importante. Ah, ¿y cuántos episodios tenemos como Netflix? No, no, no. ¿Una temporada son 13 capítulos? Sí, o 20 y pico, depende de lo que se siga, hay seriales que son de más de 20 capítulos. Es cierto. Laura, ¿Netflix no te mata a vos la intimidad? No, 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 la intimidad, cualquier intimidad ya sea con tele o sin tele, depende de la pareja que tengas al lado. Yo en mi cuarto tengo tele, cuando estoy en pareja no se mira, y en el cuarto de mi pareja no hay tele. Y se va lo que se va, primero a cumplir y después a dormir. ¿La tele se mira? ¿Cómo a cumplir y después a dormir? A cumplir, cumplir con la patria. A cumplir con la patria. A cumplir con la patria. Y después a dormir, yo creo que en las parejas lo ideal sería que no hubiera televisión en el cuarto. Eso yo creo que sea lo ideal. ¿No debe haber televisión en el cuarto? No, yo creo que no. Eso sería lo ideal para que la pareja vaya al cuarto a hacer lo que tenga que hacer. Entre cuatro paredes todo vale en pareja. Pero, Laura, hoy día no importa que haya un televisor en el cuarto porque lo que jode quizás es hasta el teléfono o la tablet, mucho más que el televisor. Bueno, eso sí, eso sí. Yo creo que es más difícil de limitar, de ponerse límites uno mismo con el teléfono. ¿Alguna vez tuviste intimidad mirando el teléfono? No, 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 no. ¿Y él, él? Mi teléfono siempre está en silencio. Mi teléfono siempre está en silencio. Y me acuerdo que con mi pareja. Ah, pero el tipo dice, dale, dale, vos seguís que yo tengo que seguir. No, 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 entonces que arranque. Si hace eso que arranque. ¿Él no está siguiendo ninguna serie? No, 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 no. Ninguno, ninguno. ¿Y cumple, como vos decís? Sí, 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 sí. Sin duda que sí. ¿Y cumple bien? Sí, bien. 10 puntos. Dele una al día, 10 puntos. Betty, lo que mata la cama en mi caso es Tinelli. Dice, cuando termina el bailando yo ya estoy durmiendo. Dice José Lo. La cama la mata la falta de cabeza. No sé si Netflix, pero el celular sí. Y la computadora también. No solamente la intimidad de la pareja, sino la relación entre hermanos. Todo por culpa de la tecnología. Los almuerzos y las cenas ya no son lo mismo por culpa de todo esto. Una pena que por programa de televisión o la tecnología ya no sea todo lo mismo. Momento, la culpa no la tiene el teléfono. Dos opciones. Si no, la gente que deja o permite que el teléfono esté en la mesa. ¡Hola! Hola, Peti. Buenos días, ¿quién es? Marce de las filas. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. ¿Qué serie seguís en Netflix? Black Mirror. Black Mirror. Exacto. ¿Y eso te ha quitado un poco de intimidad, esa serie? ¿Sabés lo que pasa, Peti? No pasa por un tema de la serie que está muy buena y que te la recomiendo y que cada episodio tiene su historia distinta. El tema es que uno, en la rutina, en el cansancio, en el trabajo, en la semana, uno se pone a mirar la serie y de repente, si no está muy buena, uno se como que se entreduerme, se durmió y ya está, y te fuiste. Ese es el tema, el gran tema. Entonces, tu pareja te va a dejar de cansar, no te va a despertar para eso, pienso yo. Claro, te me dormí, Marce. Claro, te va a decirse. Y bueno, puede pasar también... ¿Tu pareja nunca te despertó cuando te dormiste? Claro, a eso iba. Ahora, el tema es que cuando uno se está durmiendo y la otra persona se da cuenta, te meten unos codazos a lo Paolo Montero que no está escrito. Pero no es con codazos. No. Decirle a tu mujer que no es con codazos. ¿A quién se le ocurre el codazos? ¿Con codazos lo quiere despertar? La cama pierde al tener todas las noches a la misma persona. Yo cambio todas las semanas y por eso siempre tengo ganas. Con la misma persona, no siempre. No. Mis viejos llevan 36 años de casado. Mi padre viene de trabajar tarde. Mi madre mira televisión hasta tarde, pero lo deja dormir un rato, pone la alarma y hace lo que tiene que hacer. Dice Natalia. Viejo, despertate que la tenés que... Traca, traca. Mi novio juega al Call of Duty en vez de tocarme. Y si pierde la partida viene a la cama de mal humor con los compañeros de equipo. Todo mata al sexo, ¿eh? Lo que lo matamos somos nosotros por no poner horarios. ¿Ves, si le mandás un saludo a Erika, la quiosquera, que la extraño de parte del flaco? La muchacha esta que tiene el celular siempre en silencio tiene algo para esconder, ¿eh? Lo digo porque ya me pasó, ¿eh? Me faltan tres temporadas para poder intimar con mi mujer, dice uno al 101.9. Mi mujer no quiere ni con Netflix ni sin Netflix. Creo que dos o tres veces al mes con suerte. Porque mi mujer no es como las que salieron al aire. Yo tengo 26, él tiene 41, no hay Netflix, ¿qué nos pare? Al que me saque la tele del dormitorio lo pico, ¿eh? Aguántela por neta, dice. Acompañado, obviamente, escriber 101.9. Hola. Hola, Peti, ¿cómo estás? Bien, ¿quién sos? El Rolo, decime. ¿Qué haces, Rolo, decime? Todo bien. Bien, ¿y vos, Rolo? Bien, tranqui. ¿Qué serie estás mirando, Rolo? Sí, mirá, ahora mismo estoy mirando Flash. Flash. ¿Qué? Flash. Bien. Mirá, no, yo no, yo la verdad no tengo problema con mi novia. ¿Viven juntos? No, no vivimos juntos. Es por eso, es por eso. Pero por lo general es ella, además la colgada que yo. La verdad me miro un capítulo a tantos. Ella es la recolgada y... No te puedo creer que tu novia empieza con un episodio y sigue con un segundo. Y vos al lado en calzoncillos esperando que ella se decida a mirar para un costado. No, no, al contrario. Agarro, le pongo pausa, le digo, bueno, y hacemos un entretiempo. Y después seguimos y... No quiere. ¿Cómo que no? No. Ah, bueno, menos mal. Menos mal. Excelente. Yo para mí, yo estoy en contra de eso. Capaz que para algunas parejas hay más colgados y otros, creo. Pero la pregunta... Atención. Esta es la pregunta que realmente es importante. Rolo, vos decís que encarás a tu novia mientras está mirando series. Sí, a veces me manda a cagar igual. Bueno, esa es una cosa. Pero la pregunta que te quiero hacer es... Si vos no actuarías diciéndole a tu novia o proponiéndole algo a tu novia, ¿vos creés que tu novia se fijaría en intimar con vos o terminaría toda la temporada? En realidad, ahí entra al revés. Si yo estoy jugando algo, por ejemplo, viene ella a mí. Bien. No, pero esto... No. Está bien lo que decís, pero esto es así. Esto es así. Ella está colgada mirando una serie que no sé cuál es, no importa. Contestame lo que te digo. Ahí está. Gracias, gorda. Se escucha. O sea, ella está mirando su serie predilecta. Vos decís, la provoco o le hablo y le digo, hey, estoy acá, ponemos pausa y hacemos lo que tenemos que hacer y seguimos con la serie. Bien. Atención. Ahora, si vos no la interrumpieras, ¿vos creés que ella se fija en vos o se come una... No, tío de largo. ¡Claro! Se come una temporada completa en vez de comerse. ¡Claro! Malos pensamientos... Se come la temporada. Qué feo, ¿eh? Malos pensamientos... Nos vamos a la pausa.